No es un trabajo sencillo, pero se están logrando objetivos. Así lo confirma la coordinadora de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, Jane Mora. Tras quedarse el cantón sin un lugar para la disposición final de los residuos por el cierre del vertedero en Lomas de Cocorí, tocó buscar una alternativa y esta fue la transferencia de residuos. Hace cinco años se comenzó a trabajar más fuerte en la separación de estos, debido a lo costoso que es pagar para llevar la basura a otro lugar. Cuando comenzaron se cancelaban hasta 550 millones de colones por año. Actualmente se cancelan prácticamente la mitad, unos 250 millones de colones anuales a la empresa EBI. ¿A qué se debe esto? La municipalidad con toda la actividad de gestión y tratamiento de desechos sólidos hemos sido en avance, bien positivo, ¿verdad? Porque la gente nos está respondiendo, pero como siempre necesitamos seguir, seguir aumentando esa clasificación como se debe, tener en cuenta que hay que reciclar más, que hay que separar la parte orgánica, porque estos son los números positivos de los cuales nosotros aumentamos más la parte orgánica y disminuimos lo que enviamos para el relleno sanitario. Veamos los números. En el caso de los desechos no valorizables, en el año 2013 se registraron 12.840 toneladas. Un año después pasaron a 10.550. Volvió a crecer en el 2015 con 11.017 toneladas. Para el 2016 volvió a bajar la cantidad a 10.562. Para el año 2017 incrementó a 11.724. Pero esta disminución se ve en aumento en otros productos que se recogen de manera separada. Veamos los números en reciclaje. Para el año 2013 no se registra ninguna cantidad. Para el 2014 661 toneladas. Incrementó en el 2015 a 933. Para el 2016 pasó a 10.046. Y en el 2017 hubo una pequeña disminución a 974. Es muy positivo porque realmente cuando aumentamos el reciclaje es algo que no se está yendo para el relleno sanitario y se está aprovechando para venderlo en que le den un buen tratamiento de los residuos de reciclaje. En el caso de orgánico prácticamente es muy similar. Más bien en este caso la situación ha ido incrementando paulatinamente. En el 2013 no se registran datos. Para el 2014 se recogieron 960 toneladas de producto orgánico. En el 2015, 2024. En el 2016, 2.570. Y prácticamente hubo un aumento significativo en el 2017 pasando a 3.286. En el cárnico, en el 2013 no se registra ninguna cantidad. Para el 2014, 197 toneladas. En el 2015, 123. En el 2016, 80 toneladas. Y para el 2017, 148 toneladas. Bueno, esto es un trabajo de mejoramiento continuo. Necesitamos seguir contando con el apoyo de los habitantes de este cantón, de que nos sigan ayudando a la separación. Esperamos contar con un camión recolector nuevo. Pues entonces ya está con todos los trámites que se están haciendo. Y esto nos va a ayudar a mejorar el servicio. Estos esfuerzos esperan continuar realizándolos este 2018. Y motivando más a la población a que se pare adecuadamente los desechos. Pero esto ha sido por los grandes esfuerzos, tanto de todos los compañeros que trabajamos en gestión ambiental, los de recolección, los de aseo, los de promoción. Y también un agente muy importante fue la población que nos dio la respuesta de que teníamos que clasificar, de que tenemos que separar. Y entonces aquí fue cuando se trató de empezar a bajar los costos. En el ayuntamiento esperan seguir con las campañas de promoción y divulgación. Para que cada día sea menos la basura que se traslade y se dé más la separación.